Para que sepáis de qué va a ir el directo de hoy Hoy vamos a jugar a Core, ya lo hicimos hace unas semanas Se ve que quedaron encantadísimos con nosotros Porque somos gente muy maja y vosotros también Y os descargasteis mucho el juego y quieren repetir Así que hoy volvemos a jugar al Core Que es una plataforma online Donde podéis jugar a un montón de juegos Gratis, todos gratis Y además podéis crear vuestros propios juegos Hay un montón de juegos en Core, ya lo viste la otra vez Hay shooters, hay RPGs, hay simuladores Y todos los juegos están hechos por jugadores Como nosotros mismos La otra vez jugamos a las canicas, jugamos a un juego de la isla Jugamos a un shooter, jugamos al laberinto troll Que me moló mucho A ver de qué jugamos No necesitáis tampoco saber de códigos Ni programación para crear vuestros juegos En el Core, dentro de la plataforma Tienes todo el contenido de fácil acceso Para crear esos juegos Y lo más importante, y lo más guapo Y lo que más mola de esto Es que Core se ha unido con Epic Games Y ha lanzado la Early Access Early Access En la tienda de Store En la Epic Store, ¿vale? Y que esto, no me fijara otra vez Y hoy sí que lo tengo Si conectas tu cuenta Claro, cuando entras con la Epic Store Y conectas tu cuenta y tu email Te dan skins Skins Ocho skins Que la otra vez es que no lo hice La verdad, la otra vez teníamos la skin de nada De noob De novato Y esta vez sí que lo he hecho Tenemos aquí Mira, ocho skins Que ya me las he equipado aquí arriba Como las favoritas No sé esto cómo funcionará Si puedo luego en el juego elegirlas Pero está este tío Que es el tío duro de Epic Games El creador de todos los juegos de Epic Games Y luego tienes toda esta skin Simplemente por descargarte el juego Por instalártelo Y nada, vincular tu cuenta Que se vincula automáticamente Hay tornes especiales Todas las semanas Donde hay unos premios De 55.000 dólares en total Para todos los jugadores Y no sé qué más puedo deciros Que os lo paséis bien Que os descarguéis el juego Y que lo pasemos bien todos juntos ¿Vale? Me desmuto aquí el Discord Come on Try to get Y luego Y luego ¿Qué bajo? Ah, vale ¿Esto será parkour o qué? Parece parkour de momento, sí Hostia, pero esto va a ser complicado Pero porque vienen todos a la vez, cabrones Vale, ahora Es ahí, es ahí Lo estoy viendo Vale, vale, vale Estoy bien Estoy bien Vale ¿Estás fresco? Sí, sí Es fresco y fácil Hostia, pero hay una que no ve Hostia, es que me golpeo, tío Esta está hecha mala hostia, eh Vale, vale Estoy arriba, os espero Os espero aquí Ahora ahí No, no ves Hostia, aquí no veo No, no, pero Ahí ya está Bueno, bueno, bueno Vale, venga, va No, tiburón te mueres Yo estoy nadando, eh Vale, vale Nadando es todo fácil Pero, ¿qué? ¡Me cagues! Pero cómo sé nada Hay que mantener espacio, ¿no? ¿Cómo sé nada? Yo me caigo para abajo Yo también me caigo para abajo Oh, no, es apuntado hacia arriba Ah, vale, vale No, pero Me voy fumado igual Que me guíe alguien Que me guíe alguien izquierda, ¿no? Me vas a hacer volver Me vas a hacer volver, de verdad Ahora ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No salto! ¡No salto! Vale ¡Ojo! Uy, sí Va con la llamada Cuidado que se cruzan Cuidado que se cruzan Me voy Hostia, hostia ¡Ay! ¡Ujo! Vamos Impresionante, qué bueno soy, eh ¡No, el último! Y el último, ¿cómo lo tiráis? Vale, ahora tengo que rebotar Se está muy... ¡Llego! 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 Es para el otro lado, tío Es para el otro lado Faltan 3 kilómetros para llegar No sé, tío Yo lo he hecho muy fácil Mira, aquí, eh ¡Oh! 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 ¡Qué facho! Me lo he contado, eh Perchita está aquí Me lo ha contado, vale Perchita se lo ha contado Pero solo tienes uno, eh Te voy a pedir también Seguimos Venga, va Va Va, va Uh, llegado, eh Llegao, me lo he pasado Pues yo no, me he comido A ver, a ver ¡Hopinísime! ¡Hostias! ¡Hostia! No llego, eh Ahora yo voy a estar Esto hay que hacer la doble, ¿no? Tú, tú, tú Ahí va Tío Se mueren los jugadores De vez en cuando A veces, a veces ¡Uy, ese tropezón! ¡Ojo! ¿Qué es esto, tío? ¡No! ¡Fuck! Me he ido pa'l lado ¿Qué es esto? ¡Me estoy muriendo todo el rato! Hay que pillar aquí algo arriba, eh ¡Eh! ¡Hostia, una F! Los ragas me hacen mucha gracia, tío Son superiores a mí, te lo digo de verdad ¡No! ¡Casi! Hay que saltar en el huequito justo ¿Quién está matándonos todo el rato? Algún bug del minijuego, puede ser ¡Aaah! Oye, aquí hay un haker ¿Vamos a otro? Hay un haker, sí, hay un haker aquí jodiendo, eh Ah, me te puedes cambiar Vamos a otro, ¿no? Yo creo Vamos a otro, os dais por perdidos ya Hombre, a ver ¿Quieres un buen y jugar? ¡Oja! Yo ya estoy aquí ¡Vamos, no! Con esto ya echamos la tarde, ¿no? A juegar Eh, os pone bajo la derecha ahí como todo abierto El set stage Sí Sí, pone algo raro ahí ¡Delen, calvo! ¡Calla, hombre! Que me caigo, que me distraes Esto... ¿Esto ves? Ahí pone una calavera al lado de lo que brilla O sea, que yo... ¡Eh, me he muerto! ¡Hostia, sí, sí, sí! Lo que brilla te mata Lo que brilla es... ¡Oh! Por favor, morirás otra vez ¿Vale? Es muy gracioso Vale Lo que brilla es caca Sí, lo que brilla, pues kill Lo toca, eh Adelantando máquina ¡Ay, no, calvo! ¡Dios! ¿Que no? Yo aquí esperando ¡Fresco, fresco, fresco! Vale, vale ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Quita, Auron, que no veo copo! ¡No, cabrón! ¡Calvo, calvo, jódete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fresco! Es muy largo este mapa, eh ¡Fresco! Es gran zote, eh Oye, ¿qué línea es? La roja, la azul o la verde ¿Qué es? ¿Te parece que pasa? No, vuelves a la... Me he precipitado saltando en las bolas Me encanta Lo naranja es jodido, eh Vale, ya estoy ¿Por qué? No sé, no sé cómo se hace No sé cómo lo hacéis Me he quedado un poquito atrás, macho Ah, vale, vale, vale Hay que ponerse como en el borde ¿En el borde? No, se puede saltar, ¿no? Sí, hay que saltar Mirar pa'lante y... ¡Aaah! Ah, vale ¿What? Sí, hay como un obstáculo Antes de saltar ¡Aaah! Vale, vale, vale ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hijos de la gran perra! Vale, vale, que son trolle'ls ¿Qué trolle'ls? Es super funny, tío Hostia, estoy jodido, eh ¡No, no, 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 tío! ¡No, no, 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 no! Valera pa'rriba, ¿no? Tal cual, normal Escalera infinita, escalera infinita ¿No hay ningún truco? Sí ¿Dónde, dónde? Te dejas caer en la escalera infinita esta Mmm, no Va saltando ya, uh Parece Solo que está mal hecha, ¿no? Como que ya está ¡Y me caigo, y me caigo, y me caigo! ¡Cuidado, ese tío va a ir a poder saltar! Sí, tío Escalera infinita, tío Vale, ya está Dale, dale, David, dale Dale, dale Lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Ole, el azul Se lo ha jugado, se lo ha jugado Rojo y azul Vale, vale, vale Uy, uy, uy Cuidado Voy a adelantar, sí, sí, eh Es asqueroso Vale, vamos bien, calvo Con cuidado, con cuidado No, me fui Bien Voy a adelantar, sí, sí, eh De agonar, no Esa es Esa es Ojo Ojo Soy tryhard hasta con los saltitos de colores Let's go Ya te veo, tío Lo tuyo Next level Los tres que hay que ir primeros Vamos primeros Y Perchita Pues Ahí va Escúchame, esto es como se acaba, eh Eso es verdad, eh Eso es cierto Luego Perchita te pasa por el lado, eh Venga, dale Perfecto Y ahora esto que es El lado de este Hostias Joder, macho No, no me salen las estrellitas Vale Me la jugué, eh ¡Ay, Perchita! ¡Me adelantando a Celen! ¡Perchita, vamos a por el lado! Explicando las cosas A ver, a ver, Perchota Venga ¡Ande! Espera, Perchota Espérate, cáete un momento Anda ¡A chuparla, Celen! ¡A chuparla! Sigue las estrellitas ¿Te ves a lo lejos? A lo lejos Pringao Te tengo muy cerca ya ¿Por dónde estás? En el éxito estoy ¡Hijoputa, ese salto! Está por abajo ese Vale, vale Porque tengo a Máquina aquí ya, eh Creo, eh Hay saltos como muy lejanos aquí, eh Ya lo verás Sí, hay algunos que son un poco... ¡No, no, no! ¡De locos, este! A ver Saltamos aquí ¡Eh! ¡Ojo, que me he puesto primero, creo, eh! Calla, calla ¡A seguirme! ¡A seguirme, perros! ¡A seguirme, perros! El primero Os lo he plicao, eh Os lo dije Esto es como se acaba, tío Espérate que por abrir la boca no me pasa Calla, calla No tengo que achanclez mucho Que yo lo he hecho Y fíjate como ha acabado Ahí esto Las huevas Y las huevas Las huevas, eh ¿Cómo es la hueva, tío? No sé, pero No pones ahí arriba, eh Vale, vale, vale ¡Ojo, la hueva! Prefiero ir así De poquito Lo mejor es ir de tres en tres Sí, sí Si te precipotas es peor, eh Mira No, no, de tres en tres Está hecho para que el salto largo Te vayas a la mierda Hostia Es que hay otras escaleras allí ¿Ves tú cuánto va a durar este mapa? Esto es de psicópata ya Se está pasando de listo, eh Le reporto el mapa ahora Por payacho ¿Are you borracho, tío? Vale, candelabritos What the fuck ¿Se puede poner en medio, no? Las bolas rojas, tío Las bolas rojas, por favor No me ha pasado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamos! Gracias, Oropechas Ojalá ser como vosotros, cracks ¡Ay, me caigo! Vale, empieza ahora, eh Vamos Aquí, a la carrerilla, eh A lo loco, eh ¡Aparta! Vámonos ¡Ojo! Vamos Primero Primero, primero Primerísimo Primerísimo, primerísimo Muy bien ¡Me caí por el lado! Pero, Perchita, esa bola tan guapa que me llevas ¿Qué? Compradla, la story Cuando te mueras, ahí a la izquierda Tienes la story Pero que vais ahí con todos los chetos Y las auras y las movidas Que largáis Hostia, va con la otra percha ¡No! ¡Carloski, tío! ¡Carloski, tío! ¡Carloski, tío! ¡Carloski! El carloski este es un picao, eh De las caniquites ¡Ojo! Nice ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Aparta, Carlos ¡Aparta! ¡No, no, no! ¡Venga, me irá la puta! ¡Es que me voy al lado! ¡Apárala! ¡Cómo te odio! ¡Qué cabrón! Muy bien, muy bien Voy, voy, voy Carlos, relax ¡Carlos! Me va a ganar Carlos, tío ¡Puto Carlos, tío! Llega un vicio que flipas, eh Dice Hola, YouTube Creo que he saltado encima de alguien Y lo he echado para abajo No me lo puedo creer Aquí no se puede saltar Vamos, que os adelanto Aparta, mierda ¿A qué me vas a adelantar? ¡Uy, a uno para abajo! Venga ya, venga ya Venga ya, ya, ya No, que dices He ido por el otro lado Que no es ¡Qué pachco! ¡Y gano, y gano, y gano! ¡Estaba hechísima! ¡Qué suerte tienes, tío! ¡Mierda! Tres Dos, uno Ya, salto ya ¡Oh, oh, oh, oh! Ha saltado Perchita Encima de mí Esto que es en el agua, ¿no? En la terra Hay que bajar por ahí en medio Cero, 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 cero Sí, sí, por el agua Por el agua Por el agua ¿En la agua? Uy, hay pastanaga, eh Cuidao Sí, sí, hay un poquito de pastanaga Tío Hay pastanaga Y ahora en medio, ¿no? Hay Y por los ladizos, ¿no? ¿Se está aquí? ¡Se está aquí! ¡Quita Auron! ¡Me está muy muero! ¡A Auron Winsa! ¡A chuparla! ¡A Auron a dos décimos! ¡A Auron Winsa! Ya, 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 ya Me voy La baiteada suprema Ahora, 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 ahora No saltes en mi cabeza, cabrón ¡Wow! He saltado en tu cabeza Y me he ido el primero, eh Y te has ido el primero, sí Me has empujado para abajo Y te he ido para arriba Fresco Fresquísimo, la verdad Toma, me he chupado con alguien ¿Qué? Hay un bug, hay un bug ahí Que hay que lanzarse para abajo Te puedes tirar, sí Me la lió Me la lió Einstein Boy Larga, perchas What the fuck, tío A chuparla A chuparla A chuparla Carlos, le voy a reportar Se puede reportar, lo sabéis Yo con los reporto Yo en el foro A chuparla, tío Reportar al porito que va Todo el mundo Mira quién gana, tío Carlos, sé sincero ¿Cuántas horas llevas a esto? Horas Por favor Ya por favor de triste Por favor Por favor que se vaya Es que ya no sé que Vete Con la sartencita Este en los cojones Que me muero Ah, coño Que el huevo salta No, no, no No lo sabía No lo sabía A chuparla, Carlos Se sabe los mapas de memoria Se sabe los mapas Vamos, eh El Carlos Me habéis empujado Para afuera A mí también Me habéis empujado Creo que hemos empujado Todos a todos, eh Increíble Voy a abrirte un hilo No me empujes, mierda Voy a abrirte un hilo Ya está, tío No, no Hilo a Carlos En cuanto acabe En cuanto acabe Del tirón Al forito Oye, ¿para dónde hay que ir? Oye, ¿por qué salto para otro lado? Oye, ¿por qué no me entero de nada? Venga, quien gane esta gana el día de hoy entero Y como la gane Carlos Me retiro No, la han baneado a Carlos, eh Lo he notado Le va como más ¿Ah? ¿La has visto? Como que se cae para abajo La última, la última Esa no valía La última, va Tres, dos, uno Ahora ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vámonos Ojo Venga, para arriba, para arriba Escúchame que está Carlos el primero ¡No! ¡No, perchas, culero! Si gana Carlos no cuenta tampoco Si gana Carlos no cuenta esta Era de menti De mentira No, es mentira Y le meto torre por ¿Puedo reportar otra vez? No, pues no cuenta No cuenta No cuenta Repórtale otra vez Repórtale otra vez Ponedlo, esta no vale Esta no ha valido Tres, dos, uno ya Ojo Las piedritas Supositorios gigantes Uy, que me caigo No, tío, no No, no, no Pero ¿esto qué es, tío? Esta no vale tampoco Creo que no, eh Esta sí que vale Pero la ha ganado otro La ha ganado otro La ha ganado Carlos, tío ¡Qué asco de pavo! Esta tampoco vale Tres, dos, uno ya Ya, 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 ya Vámonos Vámonos ¿Vale? Perfecto, para arriba Uy, por la derecha Larga, larga No, 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 perchas, larga A ver, ganadela a Carlos Noo La gano, 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 vamos Y gana, bueno, me sirve Bueno, me sirve Me han ganado segundo, eh Si, Perchita, sí, Perchita, sí, que vale Me sirve, me sirve Ha ganado Perchita Me sirve Flip flap Pues otro día más Igualmente, como siempre Dos Un placer, haber jugado con todos Menos con vosotros Menos con Carlos ¡Gracias!